Una loca perriendo es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guay, y te va a coger Tra, 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 tra Una loca perriendo es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guay, y te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, y te deja coger Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, y te deja coger Papi, papi Duro, papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi Papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Tra, tra, tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, tra, tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, tra, tra Una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Salvaje, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi 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 Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, tra, tra Salva, es una loca perrieta el que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi 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 Duro Papi Guay, y te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Oye, deja coger Tra, 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 tra Es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Oye, deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Oye, deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guay, te deja coger Tra, 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 tra It's Felix and Joris I lived in the dark But now you give me peace of mind The journey just began Limit is the sky But let me stay in my heart Tra, 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 tra Guay, te deja coger Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro Guay, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Guay, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, te deja coger Papi, papi duro Papi Guay, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro 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 Papi, 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 papi duro Guay, te deja coger Guay, te deja coger Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro 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 Papi, papi, papi duro Papi I'm original What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Don't you know Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi Papi, papi Duro Papi Guay, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi 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 Duro Papi Guay, te deja coger Then a night was drawing colder Some kind of magic gave up Fly Fly I knew I had to hold you To no man Tra, tra, tra Salva, es una loca perreenda que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Papi 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 Duro Papi Guay, te deja coger Tra, tra, tra Tra, 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 tra